Hola chicos, bienvenidos una vez más a la madriguera Así es chicos, sean bienvenidos a un video más en esta bella y renovada madriguera Después de que nuestro querido rumi extraño decidiera dejar el nido El video de hoy será para ayudar a toda esa jefa ¡Ah! ¡Camión! Ok El video de hoy será para ayudar a toda esa gente que no es de CDMX Pero está planeando visitarla y que no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer cuando lleguen a la gran urbe Y como esta vida no se trata solamente de vicios y perversión Vamos a seguir la recomendación de alguien que está muy, muy, muy dentro de mi corazón De alguien que es muy, muy especial para mí y que me hizo pues un comentario por ahí en el canal Mi querida... Batichica Y para todos aquellos que se preguntan, Julius ¿Qué carajos está pasando? Julius ¿Qué carajos estás diciendo? Sí muchachos, sí muchachos Yo tengo contacto directo con la super heroína más hermosa de todo el Globo Track Si ustedes también quieren seguir a mi querida Batichica Por aquí estará apareciendo una de sus redes sociales Déjenme seguir, búsquenla, platiquen con ella, es un amor de persona mi querida Batichica Besos para ti Pero bueno, 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 ya Volviendo al tema Hoy tenemos un video bastante interesante Un tanto cultural para toda esa gente Que no tiene ni idea de qué visitar cuando llega a CDMX Así que el día de hoy les voy a presentar a todos esos visitantes y viajeros que llegan a CDMX Un museo, un recinto que los va a dejar boquiabiertos Les presento el Museo Soumaya Plaza Carso Que se ubica en Nuevo Polanco en la colonia Ampliación Granada en CDMX Fue inaugurado el 29 de marzo del año 2011 Este extraño edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero Tiene una superficie de 17 mil metros cuadrados Su estructura está conformada por 28 columnas de acero curvado de diferentes diámetros Y 7 anillos o vigas perimetrales que le proporcionan estabilidad Y una increíble altura de 46 metros La fachada asimétrica consiste en más de 16 mil módulos hexagonales de aluminio plateado Sin más aberturas visibles que la puerta de entrada Los paneles no se apoyan ni en el suelo y tampoco se tocan entre sí Por lo que da esa ligera impresión de que flotan alrededor del edificio El interior del museo está dividido en 6 plantas conectadas por ascensores Y una rampa perimetral en espiral Lo que permitirá el acceso para sillas de ruedas El piso superior es el espacio más amplio del recinto Su techo tiene un centro semi-transparente que permite la entrada de luz natural Esta sala no tiene ninguna columna central Lo que favorecerá a tu paseo y el de los visitantes alrededor de las esculturas Pues hasta aquí mis queridos visitantes y turistas Que visitan la CDMX ya tienen el primer gran motivo Para que en cuanto pongan el primer pie en la ciudad Se vayan volando a visitar el Museo Sumaya Plaza Carso Una gran joya de la arquitectura mexicana ¡Hey! Pero por supuesto el Museo Sumaya no solamente es imagen y arquitectura futurista Permítanme platicarles un poco de lo que podrán encontrar dentro de este hermoso recinto Museo Sumaya es el lugar perfecto para conocer, descubrir y sentir el arte Sin duda vale la pena que como turista o residente de la CDMX lo visites Pues tiene las colecciones de antiguos maestros europeos Con deslumbrantes trabajos de las escuelas francesa, germana, italiana y española Que van desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII Además este museo es incluyente Ya que cuenta con un abanico de programas educativos y de atención a grupos diversos Desde escuelas hasta diferentes tipos de instituciones Abierto los 365 días del año y con horarios de 10.30 a 18.30 horas Si llegas muy tarde a la ciudad o sales muy tarde del trabajo a la escuela No te preocupes, también encontrarás las noches de museo Y su horario se extiende hasta las 22.30 horas el último miércoles de cada mes También una pregunta recurrente que los turistas y visitantes se hacen ¿Es cuánto cobran en el museo? Pues buenas noticias para todos No hay pretexto para no admirar el arte y la cultura Ya que el Museo Sumaya es de acceso totalmente gratuito Como podrán ver no estamos hablando de un museo cualquiera Estamos hablando de una pieza histórica e icónica Museo Sumaya resguarda uno de los acervos más importantes de Rodin fuera de Francia Desde 2016 exhibe en su estímulo La octava fundición de 8 de la puerta del infierno Están presentes desde sus primeras obras de influencia académica Como Susón o Huérfana Alsaciana Y en fin, así podría yo seguir mencionándote todas las colecciones que tiene este gran museo Así que estoy seguro que no importa si eres turista o residente en la CDMX Si visitas Museo Sumaya, Plaza Carso, quedarás encantado con sus colecciones Encantado con su increíble estructura Encantado con el blanco de sus alas principales y de su vestíbulo Además de realizar un impresionante viaje en el tiempo Donde podrás descubrir cómo pensaban y la idea que tenían de la vida Grandes hombres y mujeres del pasado Es de suma importancia que consideres este edificio, este recinto, este museo Como un espacio para el aprendizaje a través de la experiencia Ya que considero que en esta etapa del conocimiento de nuestra sociedad actual Ya no solo es necesario información y estudios Necesitamos desarrollar como sociedad mayor sensibilidad Un mayor interés por la belleza Mayor interés por la estética Y por lo que se ha hecho a lo largo de la humanidad Y con todas estas ideas que vienen desde el fondo de mi corazón Y desde el fondo de la amígdala de mi cerebro Despedimos el video del día de hoy Esto fue todo en el video Agradecemos mucho la recomendación de mi adorada Batichica Batichica, si estás viendo esto, muchos saludos, muchos besos Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado Y a todos los demás chicos y chicas que visitan la madriguera de Julius También los invito a hacer lo mismo Dejen un buen like Dejen su comentario en cajita de comentarios Díganme que les pareció, si les pareció interesante o no Si quieren un día nos lanzamos en grupo A visitar el Museo Sumaya Para que lo vean en vivo y a todo color Y pues bueno No olviden compartir mucho, mucho con todos sus amigos conocidos Si les gustó el video y si no les gustó Compártalo con sus enemigos Para que cada vez seamos más En el club de la madriguera de Julius Por aquí van a estar apareciendo dos videitos más Que pueden compartir, que pueden disfrutar Para que se rían con la familia Cenando, desayunando O esperando en la fila de las tortillas Y abajito el circulito para que puedan suscribirse al canal Los dejo chicos, les mando un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en un video nuevo la próxima semana Esperemos recomendaciones A ver que tal nos va Besitos, abur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!